Nos dirigimos, colegas, amigos, como siempre, a los investigadores, a los profesores de historia en los diferentes niveles, a los estudiantes de historia, a los aficionados a la historia seria, con nuestra serie de vídeos breves bajo la etiqueta de qué es la historia. Hoy toca hablar de narración e historia, cuestión que tiene muy larga tradición en nuestra disciplina. Decimos que narración es suma contar lo sucedido, sea con un enfoque realista o con un enfoque de ficción. Es lo que en nuestra terminología llamamos la historia narrativa, la historia relato. También nos referimos como sinónimo de historiografía a la escritura de la historia, con lo que se demuestra lo que decía antes. Es decir, la larga, la muy larga tradición que tiene la relación entre la historia y la narrativa. La historia narrativa más conocida es la portada por el positivismo, que fue muy criticada por los nuevos historiadores del siglo pasado, yo creo que con razón, porque se caía con frecuencia en una historia puramente descritiva, en una historia superficial. Se decía incluso que parecía más literatura que ciencia, a pesar de las aspiraciones cientificas de Von Ranke y compañía. Después, mucho después, vino el posmodernismo a intentar convencernos de que la historia era una rama de la literatura. Incluso cambiando acepciones, por ejemplo, narrativa y relato, por la aportación posmodernista, pues equivalen también al discurso. Para poder decir que la historia que escribimos es narrativa, es pura narrativa, puro relato, es decir, puro discurso. No tiene nada o poco que ver con la realidad de lo que pasó. En fin, ya hemos dedicado un episodio a este tema que fue suficiente. Lo importante para el tema que nos ocupa hoy es no tirar el niño con el agua sucia de la bañera. Lawrence Stone, ya fallecido, historiador norteamericano, nuestro primer congreso en el año 1993, bajo el título, una ponencia bajo el título del futuro de la historia, insistía mucho. ¿Es necesario? Está claro que es necesario. Él decía, insistía mucho en eso de que el historiador debe escribir bien. Yo añadiría, debe escribir para todos, no solo para nuestros colegas. Y no solo cuando haces, yo que sé, historia política, historia de la mentalidad, también cuando haces historia económica, estructural, cuantitativa, etc. Hay que escribir bien, hay que tener ese orgullo de escribir bien la historia, incluso cuando sea compleja de analizar, hay compleja incluso de entender. Bien, nosotros hemos lanzado ya hace algo más de 20 años esa idea de hacer una nueva historia narrativa. Hemos puesto a debate este planteamiento, decía que va más lejos de lo que estamos hablando aquí, de bueno, hay que escribir bien, etc., que se puede aplicar a cualquier otra disciplina, disciplina académica, sobre todo si hablamos de humanidades y de ciencias sociales, y que no sobra insistir en ellos naturalmente. Sino que nosotros íbamos más allá en el segundo congreso internacional de historia, debate, porque estábamos planteando una nueva interdisciplinariedad entre la historia y no solo la literatura, cine y otras ficciones, que además fuera bidireccional y que pudiéramos aprovechar en estos saberes literarios y de ficción a escribir mejor la historia, sin abandonar, claro, jamás el rigor. Es necesario, decíamos e insistimos hoy, experimentar esa cooperación entre historia y literatura, aprovechando que desde hace un tiempo la propia literatura vive un afán de realismo, es decir, que en la publicidad de cualquier novela histórica se dice que está basada en hechos reales, bueno, los hechos reales, tratándose de una novela histórica, no, entonces la sacan de nosotros, de los historiadores, con mucha peor fortuna que nosotros cuando hacemos historia, pero bueno, lo aprovecha, que para eso escribimos y para eso se hacen nuestras investigaciones, pero con enormes limitaciones. Visto desde el otro lado, desde el lado de la historiografía, debemos hacer lo que ellos hacen, importan datos para hacer novela, datos historiográficos, y nosotros debemos importar técnicas y modos de escribir de la literatura, y otras ficciones, me refiero, yo que sé, a estilos, tramas, escenas, narradores, incluyendo el propio historiador, a recursos como el Black, el pasado presente, que sobre todo lo vemos mucho en cines, son cosas que no pueden ser útiles para escribir bien la historia, como decía Lorenz Stone. En este sentido, para ir hacia una nueva historia narrativa, tenemos un precursor egregio, que es don Claudio Sánchez Albornoff, de joven, en un año 1934, cuando investiga y escribe estampas de la vida en León hace mil años. Ahí él intenta compaginar la narración, que es la innovación que propone, con mucha erudición, como era característico por parte de Sánchez Albornoff, muchas citas, y sobre todo notas a pie de página, que en algún momento, pues tiene más texto que corresponde a esa página en estilo narrativo, o sea, sin abandonar, por lo tanto, la rigurosidad y la erudición. Él trata en estampas, sobre todo la vida cotidiana, pero también, y eso es lo más interesante, que construye escenas y personajes apoyados en datos documentales, y por eso lo proponemos como un ejemplo a seguir y a desarrollar. Claro, se me podrá decir, y algo de verdad hay, que no todas las fuentes y temas de investigación se prestan a una nueva historia narrativa. Desde luego, no es el caso de las fuentes narrativas, no es el caso tampoco de las fuentes judiciales, sobre todo de algunas de ellas, pero también, y eso lo tenemos que aprender de Claudio Sánchez Albornoff, en base a documentación de archivo, en su caso económico-social, se puede reconstruir con un estilo narrativo el pasado que analizamos con nuestro oficio. También otra cosa interesante que nos planteamos, estamos proponiendo todo esto a debate, es utilizar una doble edición, es decir, una edición literaria y una edición académica, con notas y, en fin, y todas las referencias que sean necesarias para demostrar que la historia narrativa que escribimos está basada de verdad, de palabra de historiador, en hechos reales. Podemos decir que planteamos esto porque, como se dice, la realidad a veces supera la ficción. Se trata de demostrar eso haciendo una nueva historia narrativa que no abandone el rigor documental e interpretativo, también, para reconstruir el pasado histórico. Claro que para hacer esta nueva historia narrativa que proponemos, antes hay que desarrollar o paralelamente hay que desarrollar la historia de las mentalidades. De las críticas que hacen los novelistas históricos, a los historiadores, yo creo que la más correcta, y que debemos asumirla como correcta, es cuando dicen que a la historia que nosotros escribimos le falta emoción, es decir, le falta sentido y sensibilidad humana. Es cierto, la verdad es que los estudios académicos sobre historia suelen ser bastante secos y empatizan poco con el sujeto humano de nuestras investigaciones, pero a ellos no les va mejor, porque es cierto que introducen la sensibilidad y la emoción en muchas de sus historias noveladas, pero, sin embargo, lo hacen trasladando desde el presente en el que escriben hacia atrás las mentalidades actuales. Claro, ahí poco pueden copiar de los historiadores, porque hemos desarrollado poco la historia de las mentalidades, y en caso de que lo hagamos en todos los campos y líneas de investigación, como debe hacerse, estoy seguro de que el novelista histórico que quiera apoyarse en datos reales, podrá apoyarse también en datos reales de tipo mental, que evite esos anacronismos que nos estallan en la cara cuando leemos una novela histórica y de pronto vemos ahí una mentalidad, por ejemplo, feminista, típica de los tiempos actuales, lo cual no quiere decir que en la Edad Media, por ejemplo, que como sabéis es lo que yo trabajo y conozco más, no haya reivindicación femenina en tantas cosas, pero no la mentalidad feminista actual, que nace con las sufragistas a finales del siglo XIX, y sobre todo se desarrolla en lo que hoy conocemos como feminismo, más bien en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, de nada, anacronismo, sobre todo anacronismo mental, es más fácil reconstruir un ambiente, etcétera, y decorar un espacio de una batalla, con especialistas empuñando espadas, etcétera, que reconstruir la manera de pensar, sentir e imaginar la realidad que tenían los hombres de la época, esa en la que se sitúa, en este caso, una novela histórica, y en el caso nuestro, la nueva historia narrativa que queremos desarrollar. A veces, bueno, tenemos por lo tanto que entrar en competencia con lo que se llaman, los que se llaman escritores de novela histórica realista, pero teniendo claro, porque ellos además nos lo dicen, que no van a renunciar jamás a la ficción. Es decir, si piensan que los datos que extraen de los historiadores son suficientes, bien, con eso redactan esa parte de su novela, ¿no? Pero si piensan que son insuficientes o que simplemente hay una ausencia de datos, simplemente inventan y nunca renuncian a eso. A veces, uno se pregunta, cuando pasa eso y ves datos anacrónicos, evidentemente inventados por el autor de la novela, te pregunta si realmente es necesario. Es decir, si realmente es necesario inventar para crear, para generar un discurso narrativo que sea mínimamente riguroso. Muchas veces creo que no es necesario esa invención para generar una tragedia, un drama, es decir, un relato épico, etcétera, porque ya lo dijimos antes, lo repetimos, a menudo la realidad histórica supera a la ficción histórica. Bien, tenemos que competir con los escritores realistas, pero también cooperar con lo que se llama también novela de no ficción, lo cual, claro, es una paradoja decir eso, que una ficción puede ser no ficción, probablemente sería ya otra cosa, pero es muy bueno que se diga eso, porque responde a eso que decíamos antes del afán de realidad. Por parte, no solo del autor de novelas históricas o de novelas actuales, sino también y sobre todo del propio lector, porque la credibilidad que tiene la realidad es enorme. Entonces, a uno le gusta la ficción porque se lee sin grandes dificultades, de una manera seguida, etcétera, pero, por otro lado, claro, le gustaría saber si es surreal o se lo acaba de inventar el propio autor, que muchas veces dice que no, que no es nada inventado, y otras veces dicen que sí, que no renuncian a la invención. O sea, tiene sus contradicciones como tenemos todos en cualquier ámbito de la vida. Por lo tanto, y concluyendo ya a los autores de ficción, incluso cuando dicen que no es ficción, les sobra estilo y les falta rigor, y a nosotros todo lo contrario, nos falta estilo y nos sobra rigor. Por lo tanto, ahí hay un reencuentro entre novelistas e historiadores que ojalá fructifique. Creo que por parte del autor de ficción ya se ha dado un paso, hablan de obras de no ficción, ahora falta que nosotros demos el paso que nos corresponde a nosotros, es decir, hacer una historia rigurosa, con trama y escenas y personajes literarios, pero eso sí, documentados, donde naturalmente, como cualquier imaginación, pues también entra la empatía y la imaginación del propio investigador, como hemos estado defendiendo en esta serie de vídeos breves. El historiador no solo tiene que pensar a la hora de escribir la historia, sino también imaginar, y eso nos puede ser útil para documentar, pensar e imaginar historias de nueva historia narrativa. Termino por hoy la lectura que propongo, no tengo mucho más que ofrecer, porque es un tema que está a debate, en el que hay más posiciones historiográficas y epistemológicas que práctica concreta. Entonces, lo que ofrezco es mi conferencia, que la tenéis en vídeo, está en texto también en el II Congreso Internacional de Historia y Debate, en el año 1999, que se titula El retorno de la historia. Allí está la primera formulación de esto que venimos hablando. Aquí, es decir, la posibilidad y la necesidad de una nueva historia narrativa. Y nada más por hoy. El próximo episodio será sobre los ámbitos espaciotemporales de la historia. Me despido, como siempre, en este caso, con una canción que dice, o podía decir, la historia verdadera no se compra ni se vende. Muchas gracias. Muchas gracias.